Se fue mi amor dejándome solo Se fue mi amor perdí un gran tesoro Ya no tendré vida se ha ido mi alegría ¿Por qué marchar así sin despedirte de mí? ¿Cómo podré vivir sin tu mirada? ¿Cómo podré dormir en esta cama? Si no estás conmigo no seré feliz Mi corazón te llama ven que no puedo estar sin ti ¿Dónde estarás amor ahora mismo? No sé si lloras o tienes frío ¿Dónde estarás amor? Vuelve a tu nido Ven que estoy solo Dame tu abrigo Ven ilumina mi camino La oscuridad del desamor Se apoderó de mí Se fue mi amor dejándome solo Se fue mi amor sabiendo que la adoro ¿Cómo podré vivir sin tus besos? ¿Cómo podré vivir sin tus besos? Vuelve que no puedo estar sin ti ¿Dónde estarás amor ahora mismo? No sé si lloras o tienes frío ¿Dónde estarás amor? Vuelve a tu nido Ven que estoy solo Dame tu abrigo Ven ilumina mi camino La oscuridad del desamor Se apoderó de mí ¡Vámonos moradas! Yo estoy aquí Y vino porque te quiero No me pelea ahora ¡Ayude! ¿Dónde estarás amor ahora mismo? No sé si lloras o tienes frío ¿Dónde estarás amor? Vuelve a tu nido Ven que estoy solo Dame tu abrigo Ven ilumina mi camino La oscuridad del desamor Se apoderó de mí ¿Dónde estarás amor ahora mismo? No sé si lloras o tienes frío ¿Dónde estarás amor? Vuelve a tu nido Ven que estoy solo Dame tu abrigo Ven ilumina mi camino La oscuridad del desamor Se apoderó de mí Todo y que Aquí cogiendo clases con María Neva ¡Ayúdame! 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 ¡Gracias!